Este va a ser el ultimo El ultimo Creo que video de terminar los rolos Espero que no se me Y como esta es agua No me importa si me mojo o no It's just water Ok No Amén 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 vamos a ver como se ve entre la parte de atrás este lado siempre me da problema eso es así que se está viendo y el último me falta un rollo pero no voy a buscar ninguno antes que no ponerme uno de estos vamos a ver siento que están como apretados así que yo me hago esto de aquí no se preocupen que malo no tenemos ojo es la puta atrás de la cabeza bueno no es mejor así si tuviéramos un colo metido en el ojo también bueno y ellos se siguen acomodando mientras tu sigues apretando se fijan espero que hayan gustado este otro video este se llamaría como me hago los originales rolos lo original le quiere decir que estos son los rolos que siempre he usado esto y esto cuando el pelo está más largo of course uso otro rolo bueno pues vamos entonces a recoger aquí los pelitos que se han caído it's not that much estoy más contenta que la vez pasada la vez pasada mucho más mucho más lo voy a volver a una bolita lo que me hice es rolo ok productos afoji mousse his style and wrap no wrap set wrap wrap or set that's what he said there de la marca afoji aquellos que no son familiarizados con afoji esto supuestamente es bueno según su marca lo otro que siempre my organ oil from morocco perfect seven live-in treatment ok estupendo porque tiene siete cosas que protege tu pelo so magnífico so yeah me iba a poner el living age 2 pero creo que deja ver algo siempre chequeo primero antes de poner un poquito esto es lo que eh casi nada la jebilla la jebilla esta jebilla son jumbo pins de cien me costaron dos cuarenta y nueve en mi my tools lo que he usado en la trayectoria ha sido esta esta es cuando estoy deep conditioner in the shower this is the one that I use this is the one that I use when I'm going to do my mi rolo estos son los que yo uso cuando uso mi rolo mi peinilla favorita con dientes ancho un poquito más ancho y la que se me acaba de romper que es el olor ok pero esto cuesta 99 centavos son no importa mis cebillas agua y los rolos yo no hago mucho no le pongo muchas cosas en mi pelo porque no quiero que se sienta hard duro o muy mochi o stuff like that espero que les haya gustado el video lo pueden repasar cuantas veces quieran en confianza lo pueden ver todas las veces que le dan la gana deditos arriba deditos abajo no importa comentarios preguntas por favor las ponen en la parte de abajo encantado de contestarles todas sus preguntas esta ha sido su amiga mili cuarenta y uno cuarenta y uno y que Dios los bendiga y que pasen un estupendo día mañana tiempo de ir a la iglesia mañana dedicarle dedicación a mi Dios a nuestro Señor bueno espero que le hayan gustado el video una vez más besos a Beatriz besos para ella y espero que esto traiga que estos estos videos te puedan ayudar en algo mejoramiento a cualquier tratamiento a condicionadores penetrantes a agua aceite lo que sea que champú usar que condicionador usar no importa estamos aquí para ayudar hay que ayudarnos hay que ayudarnos mutuamente este ha sido todo por hoy ahora me lo voy a secar vendré más al rato con otro video como salieron con acuérdense que esto es la primera vez que lo uso primera vez yo no uso vamos